La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, entre ellas, acabar con la humanidad. Y es que se habla de un punto en el desarrollo de la inteligencia artificial llamado singularidad, en que superará a la inteligencia humana, aunque bueno, leyendo los periódicos tampoco parece muy difícil. A partir de ese punto se espera que la inteligencia artificial vaya mejorando de manera exponencial, realimentándose a ella misma, y sea capaz de superar la inteligencia humana en todas las tareas, incluyendo creatividad, empatía, inteligencia emocional... Pero claro, ¿qué pasa cuando las computadoras son más inteligentes que nosotros? Pues que se creará una destrucción mayor que si dejas a Chuck Norris con un bazooka dentro de una exposición de jarrones chinos. Bueno, eso es lo que piensan los catastrofistas. Pero llegados a ese punto no podríamos controlar a la inteligencia artificial ni saber cómo está tomando las decisiones. Y también hay preocupaciones éticas y morales, ¿cómo tratar a las máquinas si son más inteligentes que nosotros? Sin embargo, si seguimos principios éticos y regulaciones apropiadas, podemos desarrollar la inteligencia artificial de manera responsable y mitigar esos riesgos.